Hola, bienvenida a los bordados de arañita bordadora. Hoy bordaremos esta clase de hojas. Haremos una puntada súper sencilla que espero les guste y la usen. Comencemos. Para este bordado voy a trabajar así en la parte media de cada pico. Empezando de este lado, voy a entrar con una hebra de arriba hacia abajo, regresamos y enhebramos la otra hebra aquí en nuestra aguja y no hacemos nudo. Ahora vamos a poner secciones, bueno una sección empezando en esta hoja. Vamos a hacer el video lento para quienes dicen que luego vamos muy rápido. Entonces va a ser lento. Y vamos a dar aquí varias vueltas. Para ser específicas serán 6 vueltas las que pondré en este pico de la hoja. Como puedes notar estoy procurando que quede alineada de lo que es la punta, la parte media de esta sección. Aquí salí muy adelante, me regreso para que no quede tan grande el espacio. Recuerda cuidar que no se te aglomere porque mira, cuando se aglomera se hace esta clase de nudos. Y ya después no sabemos cómo lidiar con ellos. En este caso ahí donde se hace como un hilo atravesado en horizontal, ese es el que tenemos que aflojar. Bueno, ahora sí, acompletamos de poner la cuarta hebra, mejor dicho la cuarta vuelta, vamos con una quinta y una sexta. No se te olvide compartir el enlace a este video si te gusta y también dejar un comentario y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ahora, vamos a la siguiente sección. Ahora aquí vamos a repetir ese mismo paso. Vamos a poner nuevamente una sección de 6 vueltas procurando que quede bien en medio, de esta forma. Y bueno, voy adelantando un poquito en la última sección de la hoja. No haré las 6 vueltas, haré únicamente 5. Por eso hay quienes piensan que si te falta una hebra ya no sale la puntada y se ponen a desbaratar todo y luego pierden tiempo, cortan material. Vas a ver que no, la puntada se ve casi igual. Ya que está así, aquí vamos a levantar 4 hebras al lado, 4 del otro y en medio dejamos 4. Aquí levanto 4, dejo en medio abajo 4 y aquí levanto 4. Ahí está. Y en medio no van a quedar 4, como puse una vuelta menos, quedarían 2. Ahí está, ahorita van a checar bien. Pasé de esta forma mi petatillo. Este es el segundo paso. Vamos de regreso exactamente igual, levantando las mismas secciones que en la vuelta anterior levanté. Vamos a fijar. Salimos aquí juntito y ahora vamos a levantar las de aquí en medio. Las que hace un rato tapamos. Y tapamos las que hace un rato levantamos. Recuerda que en la primera y segunda sección son aquí 4 hebras, pero checa en esta. En esta solo son 2 hebras, porque pusimos una vuelta menos para demostrar lo que decíamos. Que no, si se te olvida una vuelta, no quiere decir que por eso ya no sale tu puntada. No lo deshagas. Tú sigue trabajando, no eches a perder tu material. Vamos de regreso y vas a ver que en realidad casi no afecta nada. Es mínima la diferencia. Aquí que me quedo como muy flojito, le recorremos de este lado para que quede ya parejo. Echalo aquí junto y nuevamente vamos a levantar las de las orillas. Recuerda que estamos dando dos vueltas iguales. Entonces, esa vuelta corresponde levantar las orillas de esta forma y tapar las de en medio. Ahí está. Vamos de regreso exactamente igual. Ahí está, levantando las de las orillas y tapando la de en medio. Fijamos y nuevamente salimos aquí en el contorno y ahora levantamos las de en medio. Recuerda que aquí son 4 y 4 y aquí como pusimos una cantidad menos, pues solo 2. Vamos de regreso exactamente igual y así continuamos. Vamos a fijar aquí, salimos junto y levantamos las de los lados. No se te olvide, suscríbete al canal, deja tu comentario un mecanismo. Y bueno, vamos a repetir este patrón vez tras vez hasta que terminemos lo que es toda nuestra hoja. Recuerda que esta puntada también la podrás utilizar en pétalos, en hojas de piña, en otros diseños que tengas, hojas de cebolla, por qué no, detalles así que sean muy abiertos. O que sean varias líneas a bordar. Terminamos y regreso. Yo una vez que he regresado con el mismo verde, nos vamos a alinear donde está una sola hebra. La de en medio es la única visible, pero checa que paso por abajo de todas las verticales del verde fuerte. Me regreso y las envuelvo. Voy a la siguiente sección nuevamente a esa misma altura donde se ve la hebra verde que quedó saltada en la parte de en medio. Y envuelvo las tres líneas, así, apretamos. Esto que estoy haciendo, porque hay a quienes no les gusta así el petatillo abierto. Y vamos a hacer que quede todo centradito. Entonces, por eso lo estamos bordando así. Vamos a bordar ahora aquí. Esta hoja, este pico de hoja se separa más abajo. Entonces, por eso fijé y ahorita estoy saliendo nuevamente. Vamos a buscar la misma línea o a la misma altura. Sería esta. Pasamos por abajo de toda la sección. Y ahora nos regresamos y envolvemos. Vamos a apretar. Ya no se va a ver tan abierto el petatillo. Ya se ve más trabajado. Ahora contamos hacia abajo. Una, dos líneas solitas. Y en esa segunda solita es donde vamos a levantar. En este caso, vamos a saltar una doble, una solita, una doble. Y en la siguiente solita es donde salimos. Es decir, contamos líneas. Son una, dos, tres. Y en la cuarta, que es donde está nuevamente sola, resaltada en medio, es donde paso mi hilo abajo. Y envuelvo toda la sección. Aquí contamos igual. Y a la misma altura salimos. Es donde está esa hebra únicamente levantada en medio. Y apretamos. Checa, ya no se ve abierto el petatillo. Ya empieza a cambiar la puntada. Y esto, pues se lo voy a hacer a todas las secciones. Incluso en las puntas lo voy a hacer de forma individual. Aquí pasamos por abajo de toda la sección nuestra aguja. Para fijar en el contorno. Ahí está. Nos movemos nuevamente hacia abajo. Contamos aquí. Recuerda que las siguientes de dobles. Que quedan hacia los lados. Luego una solita. Luego dos dobles. Y luego una solita. O la cuarta línea. Contamos a partir de donde amarramos. Y es ahí donde envolvemos o amarramos. De este lado es igual. La cuarta línea. Amarramos así. Y así vamos a hacer al resto de la hoja. El contorno a tu gusto. En este caso yo usaré puntada doble círculo. O mejor yo círculo. O doble cadena. Le mezclo los dos nombres por los que yo la conozco. Ahí está. Chequen que diferencia. Como se ve aquí abajo. Como se ve arriba. Ya se las muestro terminada. Y pues bien amigas. Así me queda mi hoja. Espero les haya gustado algo tan sencillito. No se les olvide. Compartan. Suscríbanse a los bordados de arañita borradora. Y nos vemos en el próximo video.